Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Photoshop para principiantes. Soy Andrey y en este episodio vamos a ver qué son los estilos de capa. Así que lo primero que voy a hacer es crear un nuevo documento. Las dimensiones 800 x 600 y la resolución a 72. Tenemos clic en OK y ya tenemos el documento. Como ya hemos visto, por defecto se nos crea la capa fondo. Y bueno, vamos a ver qué son estos estilos. Los estilos de capa son los efectos más básicos que se pueden aplicar a una capa. Y bueno, son algo bastante chulo y lo vamos a ver enseguida. Lo primero que voy a hacer es eliminar, desbloquear la capa fondo arrastrando el icono este al cubo de basura. Y voy a coger la herramienta del degradado otra vez. Ya la hemos utilizado antes. Voy a cambiar los colores al azul. Y vamos a hacer clic y arrastrar, pero voy a utilizar el radial porque me gusta más. Y me ha salido al revés así que voy a hacer clic en invertir y hacerlo otra vez. Bueno, ya tenemos un fondo aquí. Vamos a aplicar estos estilos sobre un texto, así que voy a hacer clic en la herramienta texto. Y voy a escribir mi nombre. Con la herramienta mover lo voy a centrar. Y para editar el texto en sí, para cambiar el color, voy a hacer doble clic sobre el icono. Aquí arriba hago clic en este cuadrito para abrir el selector de color y voy a cambiar el color del texto al color naranja. No es una muy buena combinación de colores, pero bueno. De hecho voy a añadir tono y saturación y voy a desaturar esto para que me quede en gris el fondo. Vale, ahora ya tenemos el texto. Voy a cambiar la fuente. Vamos a poner... Esta no me gusta. Esta tampoco. Esta misma. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué son los estilos de capa. Como he dicho, los estilos de capa son efectos que se aplican a las capas. En este caso lo vamos a aplicar a este texto. Puedes acceder a los estilos desde el menú ventana y hacer clic en estilos. O si lo tenéis por aquí en este panel, es este icono que pone FX. Y bueno, esta es la lista de estilos que trae Photoshop. Hay algunos más. Si hacemos clic en este icono de aquí, se nos abre una lista con estos estilos de aquí. Y podéis bajar más estilos desde internet. Os voy a enseñar cómo. Puedes crear los tuyos propios y guardarlos. Y también, si quieres volver a... Si quieres ver esta lista, simplemente hacer clic en restaurar. Te va a preguntar si quieres sustituirlos. Haces clic en OK. Y esta es la lista de estilos. Si seleccionas la capa de texto y seleccionas cualquiera de estos estilos, verás como te cambia el aspecto. Y aquí, debajo de la capa, ya te aparece este icono que indica que tiene un estilo aplicado. Y todo esto es la lista de todos los estilos. Los estilos también se pueden desactivar haciendo clic en el icono del ojo. Y también se pueden contraer haciendo clic en esta flecha de aquí. La verdad es que ninguno de los estilos que trae Photoshop me gusta. Son muy cutres. Así que vamos a crear el nuestro propio. Así que voy a hacer clic en este icono para quitar el estilo. Para añadir un estilo a una capa, simplemente hay que hacer doble clic en la capa. En un espacio vacío como este. No en el nombre, sino en un espacio vacío. Y se nos abre el menú del estilo de capa. Aquí lo que tenemos es que en la parte izquierda hay una lista con todos los estilos que podemos aplicar. En la parte de en medio tenemos las opciones de cada estilo. En este caso, como no tenemos ningún estilo seleccionado, nos muestra unas opciones generales y los botones de aceptar. Y esto es la vista previa. Con este botón lo que podemos hacer es, si hacemos clic, nos sale este menú que nos permite dar un nombre y guardar este estilo. Y nos aparecería en la lista aquí. Bueno, vamos a ver qué estilos hay. No los voy a explicar todos uno a uno porque es cuestión de ir probándolos, no son muy difíciles de entender. El primero es sombra paralela o simplemente sombra. Y bueno, tenemos varias opciones. El modo de fusión. Todos los estilos tienen modo de fusión. Algunos tienen incluso dos modos de fusión. Y después tenemos opciones de opacidad para cambiar la opacidad de la sombra. Claro, tenemos el color. Podemos cambiar el color de la sombra. Y con los modos de fusión podemos cambiar la forma en que se muestra esta sombra. Lo vamos a dejar en multiplicar y el color a negro de momento. También podemos cambiar el ángulo. Podéis ver que el aspecto cambia dependiendo del ángulo. Usar luz global de momento lo vamos a dejar desactivado. Esto simplemente es para afectar a todos los elementos por igual. Si tenemos activada esta opción, si añadimos otra capa de texto, cuando añadimos otra sombra, si cambio el ángulo, me va a poner el mismo ángulo a todos los elementos que tengan este estilo activado. Así que lo vamos a dejar desactivado por el momento. Y bueno, podemos cambiar el tamaño si queremos una sombra más difusa. La extensión no la toco mucho, la verdad. Y la distancia desde el objeto. También tenemos opciones de calidad, pero lo vamos a dejar de momento. Después tenemos otro tipo de sombra, que es sombra interior. Es lo opuesto. Veis como tenía luz global activado, pues me ha quedado este ángulo activado. Así que lo voy a desactivar. La sombra interior es lo mismo que la sombra normal, pero va hacia el interior del objeto. En este caso, hacia el interior del texto. Voy a hacer clic en OK y hacer zoom. Así. Y aquí tenemos las mismas opciones que para la sombra normal, pero como podéis ver el efecto es bastante diferente. Ahora parece que el texto está grabado dentro del fondo. Después tenemos resplandor exterior, que es como si fuera una luz de neón o algo así. Aquí tenemos también opciones de fusión y de color. Vamos a cambiar la fusión, por ejemplo, a superponer. Y cambiar el color, por ejemplo, a azul. En este caso el cambio no nos afecta mucho. Vamos a probar otros modos de fusión. Este es bueno, pero vamos a cambiar el color. Algo así. Después tenemos las opciones del rango. La variación no nos afecta. Pues podemos cambiar el tamaño. Y bueno, podemos crear todo tipo de efectos. En este caso aquí también podemos cambiar el aspecto desde... Cambiando el contorno, pero el mejor es el lineal. Bueno, como he dicho es cuestión de ir probándolos. Después tenemos lo mismo, pero resplandor interior. Y aquí ya tenemos la primera opción, que es para crear efectos en tres dimensiones. Como puedes ver, usar luz global. Está activado y me ha quedado el mismo ángulo de 117. Lo voy a desactivar. Y bueno, aquí tenemos ya otras opciones. La profundidad. El tamaño. Vamos a dejar el tamaño a 1. Y aquí tenemos dos tipos de modos de fusión. Uno es para la luz, esta blanca. Que la vamos a dejar así, pero vamos a cambiar la fusión a superponer. Y podemos cambiar el color de la sombra. Por ejemplo, podemos poner rojo. Y podemos cambiar el modo de fusión también. Y pues ver como nos afecta. Esto de aquí son controles de luz. Y esto de aquí son los controles de la forma, digamos. Y hay varios tipos de bisel. Y aquí hay varios otros estilos, pero no voy a entrar ahora. Después tenemos superposición de colores. Esto es simplemente para poner un color encima del color original. Es decir, como puedes ver si lo cambio, me cambia el color del texto. Y en este caso solo tenemos opción para cambiar el modo de fusión. Y la opacidad de este color que hemos sobrepuesto al original. Otro estilo que es más interesante es la superposición de degradado. Que es como la herramienta del degradado, pero solamente se aplica a los elementos que hay en la capa. Y pues aquí podemos cambiar el modo de fusión, por ejemplo, a luz suave. Y como veis interactúa con el color original que es el naranja. Y pues se nos crea este efecto de transición. Si dejamos el modo de fusión anormal, podemos coger más degradados y crear nuestros propios colores. Superposición de motivos es simplemente poner texturas sobre el texto. Y aquí hay varios en la lista. También se pueden descargar de internet. Hay millones de ellos, son gratuitos también. Vamos a poner, por ejemplo, este. Y cambiar el modo de fusión, por ejemplo, a luz suave. Y veis que se me ve el color de fondo, pero además se me ve la textura esta que he seleccionado. Podemos combinar estos efectos, activar múltiples al mismo tiempo. Sombra interior, vamos a ponerlo en blanco. Superponer. Vamos a poner a uno o dos. Vamos a poner degradado también. Vamos a restaurar. Ok. Ponemos este y le cambiamos el modo de fusión a luz suave. Y después tenemos el trazo. Que simplemente añade un contorno al objeto que tengas. Se puede modificar el tamaño del contorno. Por supuesto el color. Y bueno, ya tenemos un estilo creado. Puedes ver la vista previa aquí. Y si hago clic en OK, me aparece el icono que me apareció antes. Y la lista con todos los estilos que he aplicado. Puedo desactivarlo si quiero. Si quiero desactivar alguno de ellos. O puedo desactivarlos todos. Y si quiero guardar este estilo, simplemente vuelvo a hacer doble clic para abrir el menú. Y hago clic en nuevo estilo. Le doy un nombre y hago clic en OK. Y ahora me aparecerá en la lista esta que es este. Como he dicho, estos estilos se pueden bajar gratis desde internet. Hay millones de ellos. La mayoría son gratuitos. Y bueno, voy a enseñarte como descargarte estos estilos. Vamos a internet. Simplemente en Google ponemos estilos Photoshop y nos salen un montón de resultados. Y bueno, os bajáis a cualquiera que os guste. Por ejemplo, en la mayoría de las páginas web te ponen una vista previa de los estilos. Y bueno, ya he bajado uno. Y te aparecerá un archivo como este. Voy a aumentar el tamaño del icono para que lo veas mejor. Y tiene la extensión ASL. Una vez lo haya descargado, yo lo tengo en el escritorio. Volvemos a hacer clic en este icono o desde ventana activamos estilos. Y después hacemos clic en este icono de la esquina para que se nos despliegue el menú. Hacemos clic en reemplazar estilos. Y nos pregunta si deseamos sustituirlo. Digamos que sí. Y en este caso yo estoy en el escritorio. Abro la carpeta y encuentro el mismo archivo que es este. Lo selecciono. Hago clic en cargar. Y aquí tengo la lista. Y ahora con la capa de texto seleccionada puedo seleccionar cualquier estilo de aquí y cambiarlo. En este caso estos estilos son más para crear botones para páginas web y cosas así. Pero podría crear por ejemplo en otra capa con una herramienta del vector puedo crear un botón como este por ejemplo. Y aplicarle uno de estos estilos. Otra página muy buena para descargar este estilo es deviantart.com que es de donde me bajo yo la mayoría de las cosas de Photoshop. Y en el buscador pues ponemos Photoshop Styles en inglés o puedes poner en español también encontraría alguna cosa. Y pues aquí te salen pues montones de resultados también. Montones de estilos gratuitos. Estos también se pueden aplicar a texto. Bueno esto también lo podrías descargar. En este caso te los descarga directamente en el formato ASL. Que voy a guardar en el escritorio. Y una vez descargado vuelvo a Photoshop. Abro el panel de los estilos. Reemplazar estilos. Y es este glowing styles. Los cargo y aquí en este caso hay menos pero bueno. Así es como son. En este caso hay solo unos cuantos pero vamos a ver como son. Vamos a aplicarlos al texto y mira pues. Bueno pues de momento esto es todo sobre estilos. No lo vemos.